Bienvenidos una vez más a Hecho con Estilo Hoy empezando semana pues vamos a tener manualidades Vamos a disfrutar de esa terapia tan hermosa que nosotros hemos implementado Bueno ya llevamos 10 años en este 2016 cumplimos 10 años en el ejercicio de esta hermosa profesión De llevarle hasta sus casas un tutorial diferente Hoy vamos a tener un proyecto muy bonito pero yo sé que ustedes se van a enamorar Hoy tengo de invitado a Diego Borges Si a ustedes les suena pues claro que sí Vamos a trabajar con él un proyecto que ustedes lo pidieron Ustedes hacen parte de este programa Y nosotros simplemente somos sus cumplidores de los deseos Así es que le damos la bienvenida a Diego Muy buenos días Hola Mayra, muy buenos días Hoy buenos días a toda la teleaudiencia Hoy vamos a hablar de alta costura Ajá, él quiere que todos ustedes pues ya salten los pasos Pero vamos a intercalar también alta costura y con el proceso que veníamos llevando Alta costura para que ustedes también se vayan familiarizando ¿no Diego? Sí, claro que sí Pues yo pienso que ser patronista o maestro patronista es muy interesante Pero realmente el éxito de un diseñador está en el glamour En la parte donde ya trabajamos lo que son trajes de gala, de fiesta Y esta mañana le vamos a dedicar un programa muy especial Claro A eso exactamente Pero no se vale Diego porque es que usted no lleva ventaja a muchos diseñadores A varios diseñadores porque es que usted viene con la modelo incluida Eso no se vale realmente Eso, esto, él fue premiado y le vamos a pedir el favor a Gabriela Que se acerque un momento para que ustedes vean y se antojen un poquito de lo que vamos a trabajar Gaby, buenos días Bueno, ella no tiene micrófono y yo quiero que ustedes se antojen Esta tela, ¿cómo se llama Diego? Bueno, vamos a trabajar un estrape en Tafetán Y tiene una estructura interna fabricada en Fique Lo habíamos anunciado y hoy lo vamos a realizar finalmente Además, la prenda trae en la parte de atrás una corbata Que hace que la prenda se vea además muy glamourosa, muy elegante Bueno, muy bien, entojadito, ¿cierto? Pues ahora nos vamos a la lista de materiales Y ustedes van a ver que es pequeñita Igual a mí, vean esto Vamos a hacer un estrape con copa en Fique Y para eso necesitamos medio metro o 50 centímetros de tafetán También necesitamos 50 centímetros de tela de Fique Necesitamos tijeras, escuadras, papel para molde, lápiz y marcadores Ustedes lo vieron que son poquiticos materiales Y pueden ustedes elaborar esto Yo quiero conversar con Diego un momentico Fique O sea, el Fique le da horma a nuestro cuerpo Sí, claro que sí, mira Es que cuando la gente habla de Fique Se imagina que estamos hablando de una tela de costal o algo así Y no es así Hoy en día hay una empresa santandereana Que no la vamos a mencionar, obviamente Porque no es lo ideal Pero que es una empresa de Curití Es un producto nuestro Y ellos elaboran un material Que es elaborado a base de Fique Tiene el 70% de composición en Fique Y un 30% de composición en algodón Claro Y mucha gente va a decir Pero, bueno Diego, esto es como mi talla Sí, claro Mucha gente va a decir Pero no pica Sobre todo lo que va a picar en el cuerpo No, porque esto A medida que vayamos trabajando con Diego Pues nos va a explicar por qué Ahora sí, empezamos con el proyecto Diego, manos a la obra Bueno, entonces Para hacer este estraple Pues hacer un estraple es algo extremadamente simple Tengo aquí dibujado ya el centro delantero Y a continuación voy a colocar El costado delantero El estraple es una prenda que no tiene mangas Por lo tanto, yo debo copiar el costado delantero Y cuando llegue a la sisa Debo eliminar una pinza de 2 centímetros en la sisa Para evitar que se me formen bolsas Fíjense cómo lo voy a hacer Es muy fácil Pongo un dedo en el punto del busto Dejo bajar el básico a donde está el segundo piquete Y en ese momento yo ya logré hacer el ajuste Voy a repetirlo nuevamente Bueno, mientras lo vemos el ejercicio Diego, ¿por qué lo que hemos trabajado lo cerramos de arriba para abajo? ¿Y por qué hoy lo estamos cerrando de abajo hacia arriba? ¿Cuál es la diferencia? Básicamente a lo que me refiero es que Anteriormente hemos trabajado con la pinza del hombro cerrada Y cuando es así, subimos Sí Pero cuando yo trabajo con la pinza del hombro abierta Entonces para lograr el mismo objetivo, bajamos Ok Para que todas las señoras queden claras Sí, claro, perfecto Bueno, terminado esto Vamos a trabajarle a esto Algo que se llama radio de busto Radio de busto es la distancia que hay desde el pezón A la base del busto Por lo general son 9 centímetros Es como un estándar, ¿no? Sí, aunque hay niñas con busto muy pequeño En un radio sería de 7 Y niñas con bustos operados Donde el radio sería de 10 o 11 centímetros Pero bueno, vamos a hacer aquí el estándar Las normalitas El estándar es 9 Entonces bajamos 9 Corremos o abrimos una pinza de centímetro y medio A lado y lado del molde Sí Y vamos a complementar este ejercicio Aumentándole un centímetro al busto Es un desahogo natural en un estraple Un centímetro de desahogo Ok Bueno, ya para darle la forma al estraple Simplemente vamos a subir del punto del busto 8 centímetros Y hacemos una pinza de 2 centímetros Que es la que nos va a dar Digamos que el estraple duerme perfecto en el busto Y no tengamos Y no se nos sople, ¿no? Que es lo que no queremos Claro, porque el estraple tiene que ir bien ajustadito Correcto, viene que ir muy bien ajustado Ahora, al final Aquí en el centro Le vamos a bajar 5 centímetros Para formar un escote corazón Claro, aquí Claro está que aquí yo puedo formar cualquier tipo de diseño Sí, claro Y finalmente esto Ahora El estraple que estamos haciendo en la mañana de hoy Es hasta la línea de la cintura O sea que todo esto lo vamos a perder Y finalmente Pues para que esto duerme lindo Hay que hacerle un ajuste al busto Que es entrarle un centímetro y medio Para que no vaya a quedar puntudo En esa, en la parte donde está el ceno Para que quede redondito Exactamente Bueno O sea, mi estraple se comprende de dos piezas Sí Ya en este momento Ya en este momento Las dos piezas ya salieron Vamos a verlas Esta es la pieza principal Ok Se corta en tela Dos veces a doblez Esta es la pieza secundaria El costado Se corta en la tela Cuatro veces Para que salga forrado Ok Y esto se corta sin costuras En el fique En las piezas que ya van en fique Se cortan completamente sin costuras En este caso vamos a cortar Tres Tres blusas Sí, un estraple Prácticamente Sí Necesitamos un forro ¿Un forro? Necesitamos la orma Necesitamos la orma Que va a ser el fique Y necesitamos la piel Que es la tela que vemos por fuera Ah, ok Dicho esto pues nos vamos al siguiente paso Perfecto Entonces ya para terminar Pues me queda la parte más fácil Que es el diseño de la espalda Bueno, y que ya para terminar No hemos terminado El primer segmento No, bueno aquí nos faltan varios detalles Nos falta la gola Bueno, pero antes de ir al siguiente paso Yo me voy a mi primer corte comercial Ok Bueno, ahí está el diseño que estamos trabajando Con el diseñador Diego Borges Que hermoso diseño Es un estraple para aquellas personas Que apenas se conectan con nosotros Pues ya hemos trabajado la parte de adelante Si ustedes quieren ver este tutorial completo Lo pueden ver a través de nuestras redes sociales En Youtube Hecho con estilo Canal Troop Muy bien Diego Ahora nos vamos con la parte de atrás Ok Entonces para continuar Voy a elaborar lo que sería el estraple Voy a escuadrar Voy a bajar Dos centímetros Y como esto es un estraple Pues aquí normalmente hay una pinza Esa pinza la voy a eliminar en el centro Voy a hacer una eliminación de pinza de dos centímetros Y entonces ya finalmente Puedo subir seis Aquí voy a correr ocho Bajo tres centímetros Y trazo la superficie de la cual nosotros vamos a pegar la gola o el bolero Finalmente aquí va a haber una pieza que en el estrape se ve Que es la que sostiene el botón Entonces aquí ya podemos apreciar digamos esto Mira Esta es la pieza Y esta es La pieza que sostiene el botón O sea son dos piezas las que van ahí debajo De la corbata Si para que se vea algo de piel en esta parte Diego ¿Ese lleva cierre en algún lado? Si De pronto no lo han notado Llevan cierres a los lados Lleva dos cierres En cada costado dos cierres Porque la corbata no me permitía Cerrar el estrape en esta parte Ah ok En el centro Perfecto Bueno vamos a trabajar Entonces cierre por lado y lado Si Vamos a trabajar entonces la corbata Que creo que es la parte Que O sea ahí ya terminamos Lo que era el estrape Lo que era el estrape Bien Aquí lo vemos En la parte de adelante ya confeccionado Si Esto sería como el esqueleto Esta realmente es la entretela Pero yo les digo Queda como el esqueleto Para que cuando ustedes no trabajen Esta le debe quedar así Tres veces Correcto O sea en alta costura Manejamos un concepto Que se llama Esqueleto y piel Ajá Esqueleto es la estructura interna Es la que se encarga De hacer todo el trabajo De sostener el busto Y la piel es lo que Finalmente colocamos En la fachada Como una decoración Un adorno Ok Que buena opción Ahora Con el fique Para que Todas las personas Que trabajan Estas ormas Pues ya No le compremos A otras personas Si no Le compremos Aquí a la región Recuerde que Curití es una región De Santander Que es productora De esta fibra Natural Que es el fique Porque es una fibra Ecológica Así es que Hoy la verdad Me siento contenta Porque quiero De una u otra manera Impulsar a los Artesanos Santanderianos Que ellos mismos Cultivan Y que ellos mismos Procesan Este Hermoso Material Que nos va A traer beneficio A todas las mujeres Diego Porque es que A quien no le gustaría Ponerse un vestido Elegante Donde pueda mostrar La espalda Y no utilizar Brasier Si claro que si Y que a su vez No mostremos nada Si Yo he llamado A este producto La silicona natural Porque realmente Hace un trabajo Maravilloso Claro El tiene una Una rigidez Una rigidez Ideal Para poder Hacer el trabajo Que hace Cualquier otro material Sintético Con el que se fabrican Las copas Entonces Por eso Estamos promocionando Tanto este producto Nosotros Los diseñadores Tenemos que Meternos En el asunto Empezar a cuidar Este planeta Y esta es una Muy buena opción Y los ojos En nuestra región Claro Y sobre todo Si nosotros Consumimos este producto Masivamente Vamos a beneficiar A un sector Que son los cultivadores De la planta El maguey En el maguey En Santander Ok Perfecto Bueno Entonces Ya para terminar Este proyecto En la parte de atrás Vamos a explicar Lo que sería La gola Bueno Para la gola Voy a marcar Un punto En el papel Y voy a trazar Una cruz Voy a empezar A colocar Unos valores Que son estándar Cinco Nueve Once Doce Trece centímetros En la parte superior Y voy a empezar A dar Una vuelta Y hacemos como un seis Exacto Hacemos como un seis Al final Voy a correr aquí Más o menos Dieciocho centímetros Voy a subir aquí Tres Entonces esto Se va a unir acá Y aquí Voy a subir Veinte Tengo que decir Que la gola Tiene que salir Aquí a centro doble Ajá Por acá voy a medir Dieciocho Por aquí Quince Por aquí Doce O sea Realmente Hoy tenemos Dos tutoriales El uno Que es El strapple Y el segundo Que es El moño El moño O la corbata Digámoslo así La corbata Es una corbata Que se usa mucho Hoy en día Están pegadísimos En las redes sociales Pero Hay teorías Digamos Tutoriales En internet Que explican Cómo hacerlo Pero es mentira O sea No lo explican Cómo realmente es Esto que le estamos Explicando Es realmente La forma de sacar La gola Esperamos que todos Ustedes pues lo hagan Y no lo publiquen En nuestras redes sociales Ok Bueno entonces Esto termina así Voy a empezar A girar nuevamente Y a unir los puntos A unir los puntos Y esa es la verdadera gola Que vamos a trabajar Yo ya la tengo aquí Más o menos Elaborada Quiero que todos La entiendan ¿Sí? Perfecta Y bueno Lo más importante Ahora es Explicar Cómo se pega Ajá Entonces vamos a pasar Nuevamente la hoja Devolvámonos Diego Sí Devolvámonos la hoja Para Dale ¿Cuántos Cuánta tela Se nos va para elaborar Esta corbata? Bueno Solamente la gola Consume 60 centímetros 60 centímetros La sola gola Consume 60 centímetros O sea que sería adicional A los materiales del estrape Ok Aparte Ahora Bueno yo sé que Esos tipos de decoraciones No son del gusto De toda la gente Entonces Si no quieren la gola O si no quieren la corbata Pues simplemente Hacen el estrape Y ya está En esta parte Va la tela doble ¿No? Para que las personas O sea esto sería así Esto sería media gola Ajá Tendrían que cortarla En su toparidad También así Sí Ok Incluso yo aquí Ya tengo una Ah bueno Tengo que decir Menos mal Revolvimos esto Ajá Porque Esta es la gola Para cuando La gola Tiene digamos Es una blusa larga Como esto era un estrape Nosotros tuvimos que hacer Esta adaptación Correr aquí 5 Correr aquí 10 Y cortamos la gola En este punto O sea que toda esta parte De la gola Nos tocó eliminarla Por la pequeña Espacio que teníamos Para colocarla Ok Pues Dieguito Nos vamos al siguiente proceso Para explicarla mejor Después de este corte de comerciales Muy bien Bueno y a petición del público La gola Porque ustedes decían Estamos explicando la gola Pero donde esta Mire Gabriela la tiene ahí puestecita ¿No Diego? Sí claro que sí Miren Entonces Aquí está el corte Que nosotros hicimos El estrape Para que se lo puedan colocar Tiene cierres a los lados Dos cierres invisibles A los lados Y les voy a explicar ahora Cómo colocar la gola Lo vamos a hacer directamente aquí Pero todo esto Es Es La estructura De la Digamos la corbata Más bien La corbata La corbata Muy bien Voy a explicarla aquí Para que ustedes puedan entender Cómo se hace Bien Esta fue la corbata Que nosotros rescatamos ¿Sí? Vamos a arrugarla en el centro Vamos a arrugarla en el centro Ah sí O sea Esta es la postura De la corbata Esta es la postura De la corbata Sí Porque la gente Después va a decir Pero cómo la vamos a colocar En el estrape Correcto Listo Entonces Ella sube Sube hasta aquí Luego gira Por debajo Ahí se ve la La postura Gira por debajo Sobre la misma línea Y luego Esto es lo que Se encamina Y baja Por el centro De la De la prenda ¿Sí? Ahí al otro lado Estaría haciendo El mismo recorrido Voy a colocarla aquí Nuevamente Sube Por este lado ¿Esa cómo la La pondríamos A mano? Baja No Esto tiene que ir En la En la En la máquina Tiene que ir a máquina Sí, tiene que ir En la máquina Entonces La giro Sí Y baja Nuevamente Por la misma costura Bueno No es fácil Explicarla aquí Pero estamos haciendo Todo Y luego Se encuentra Con la otra En el centro Ahí está Lo que sería La gola Que estamos trabajando El día de hoy O digamos La corbata Más bien Ahí está Hermosa No, divina Está sensacional Esa corbata Aquí entonces Irían las dos piecitas Que amarran Con el botón Muy bien Bueno Espero que este tutorial Les haya gustado Muchísimo Bueno Pero como nos Quedó tiempo Pues recordarles A todas las personas Que hemos fabricado Vamos a pedir a Gabriela Que venga Gabriela está ya Muy campante Pero a trabajar Niña A trabajar A recordarle A los televidentes Que hemos elaborado Un estraple Que nuestro diseñador Ha traído Hoy Este es un estraple De alta costura Y si ustedes se fijan Él no queda apretado Él queda suelto En la parte de la cintura No es que digamos Uy Que tiene que quedar apretado Como una faja No Absolutamente no Aquí están Aquí están los cierres Ya Los cierres invisibles ¿Sí? Ah Ya los podemos apreciar Y aquí Pues pueden comparar Lo que nosotros hicimos En el tablero Con lo que está aquí Aquí viene la costura Vuelve y baja Y baja por el centro Y ya ahí se forma el muño Bueno Hay tafetán Que viene con elasticidad ¿Cuál vamos a trabajar? El que viene Este es licrado Ah Es el de mejor calidad Ah Sí Ese es el de mejor calidad Y ese es el que hay que trabajar Ah Bueno Y el color ¿Cómo? Porque las señoras Van a empezar a decir Quiero hacerle una mija ¿Qué color sería este? Bueno Este es un color magenta ¿Damos la vuelta Gabi? Color magenta Divino Creo que es el color de moda En esta temporada Es uno de los colores de moda De la temporada Correcto Bueno Diego No Gabriela no se me vaya a ir de ahí Porque hoy los ojos Están puestos en ese estraple Diego Y pues la invitación Para la gente de Cali ¿Qué tenemos en Cali? Bueno Yo voy a estar este fin de semana En la ciudad de Cali Los días Sábado y domingo Voy a editar una conferencia ya Voy a hacerlo en dos jornadas En la mañana de 8 a 11 En las tardes De 2 a 6 De 2 a 5 de la tarde Y entonces pues los estamos invitando a todos Para que asistan Es una oportunidad muy bonita Voy a explicar el molde básico Personalizado El detallaje Y lo famoso de nosotros Que son las configuraciones Ajá Ah bueno Estamos en una locación Que nos prestaron Una casa muy linda En Ciudad Jardín Pero si la gente quiere Pues se puede comunicar con Diego Y ahí le dan todos los detalles Perfecto Ah muéstrame las configuraciones Esto es lo que va a llevar a Cali ¿No? Si eso es lo que vamos a ir a explicar La gente dice Bueno pero que son las configuraciones Bueno en esos dos días Vamos a trabajar Todo ese tema Además les vamos a llevar también El detallaje inteligente Que nosotros manejamos O sea van a ser dos días Muy especiales Muy Los van a poder disfrutar Y sobre todo Van a poder aprender muchísimo Bueno vamos a girarlo de nuevo Diego y bueno Y volver a la tierrita ¿No? Ah si claro Estoy feliz porque Pues es Cali es mi tierra Y pues es una oportunidad maravillosa Para volverme a encontrar Pero no lo vamos a perder ¿No? No para nada Ah bueno Solo voy a estar dos días Yo pregunto Yo pregunto Son dos días Pero la gente de Bucaramanga También pues quiere aprender Muchísimas cosas más Y con este tutorial de hoy Con esta fibra tan hermosa Que la tenemos tan a mano Y que no Realmente no sabemos Cuántos usos le podemos dar Porque yo Le comentaba a Diego Esto en un bolso de mano Súper elegante Mire Automáticamente queda divino ¿No? Sí Hermoso ¿Qué cosas se pueden hacer ¿Qué cosas se pueden hacer con esta fibra? A ver De hecho Todo lo que hacen con esta fibra Es artesanal O sea Hacen bolsos Carteras Zapatos ¿Sí? Queremos decir que nosotros No estamos trabajando la fibra Sino En el estraple ¿No? Para que la gente después no diga Oiga El bolso Que no lo llevaron No, no, no Esa no es nuestra especialidad Y nosotros lo que estamos invitando Es que tiene otro uso Un uso especial Para los diseñadores de alta costura Que pongámonos todos En la cuestión de salvar el planeta Y trajemos esta fibra Que es nuestra además Ok Y ya que Diego me hizo acordar también Pues tenemos una tarea Aquí los santandereanos Porque así como estamos Nosotros apoyando a nuestra tierra También yo quiero apoyar a mi tierra Y decir que nosotros los santandereanos Necesitamos la señal del canal TRO Por DirecTV Así de fácil Porque realmente les están dando largas A este cuento Y los santandereanos queremos ver La señal del canal TRO Así es que a las personas competentes Hagamos también Retuitemos Este Esta ¿Cómo le dijimos? Campaña Porque nosotros los santandereanos Necesitamos el canal TRO En DirecTV Para eso pagamos ¿No Diego? Claro que sí Me parece que es lo justo Nos han escrito mucho Nos han llamado mucho Y nos dicen No, pero es que Tenemos DirecTV Y no nos sale el canal Y eso pues Es una lástima Porque estamos perdiendo Para aquellos señores que manejan Esta empresa Pues lo lamentamos mucho Porque se pierden de bastante Con esta señal Diego, muchas gracias Un placer Para estar con ustedes Muchas gracias Bueno, a todos ustedes Mañana un tutorial Más 9 y 30 de la mañana Aquí por el canal TRO Chau 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 Gracias por ver el video.